En cuanto a los menores, bueno, sin duda alguna tenemos un problema, y un problema muy serio, un problema muy serio por parte de Ceuta, en Melilla, en Andalucía, con los menores no acompañados y que además de una manera alarmante se han ido multiplicando a lo largo de los últimos meses. Por eso creo que el Estado, que es el que tiene que garantizar la frontera, no solamente tiene que garantizar esa frontera, sino tiene que hacer un plan de contingencia que ayude, en este caso, a la ciudad autónoma de Melilla, a la ciudad autónoma de Ceuta y a Andalucía, donde llevamos ya mucho tiempo sin que haya un plan, digamos, de recurso, de planificación y de cooperación con las Administraciones que estamos asumiendo una responsabilidad y una responsabilidad importante en la tutela de esos menores acompañados, que también genera, evidentemente, un gasto. Por tanto, estoy completamente a favor de que se ponga un plan de contingencia, que se ponga lo antes posible y que el Gobierno, además, se siente con las Administraciones que estamos afectadas para colaborar, para cooperar y para poner recursos encima de la mesa, cosa que nos ha hecho hasta ahora.